El viernes de la semana pasada nosotros hemos abonado el aumento que correspondía al mes de noviembre y bueno, estamos trabajando ahora, justamente tuvimos una reunión la semana pasada con los dos gremios que representan a los trabajadores municipales. En la mañana de hoy también estuvimos reuniendo nuevamente con el sur en San Francisco, tenemos programado un nuevo encuentro para el día viernes con el sindicato local que nuclea a otra parte de los trabajadores municipales y bueno, estamos trabajando en el desarrollo de lo que serán los compromisos que aún quedan por parte del municipio que son el pago del aguinaldo y por supuesto los haberes del mes de diciembre. ¿Está asegurado el aguinaldo? Bueno, estamos en principio, el viernes estaríamos en condiciones de abonar el medio aguinaldo de diciembre, en realidad es una situación muy complicada, evaluamos la posibilidad de desdoblarlo, bueno, lo descartamos y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para lograr afrontar este compromiso y esta responsabilidad que tiene el Estado municipal de que nuestros trabajadores cobren en tiempo y forma todos los haberes, ¿no? En este caso el haber tres en el medio aguinaldo, bueno, en principio mañana viernes, perdón, el día viernes estaríamos en condiciones de poder afrontar el pago. De igual manera, yo mañana tengo ya pactado una reunión con el gobierno de la provincia de Córdoba también para comenzar a trabajar la situación económica y financiera, más que todo, en la que se encuentra nuestro municipio, bueno, intentando buscar distintas herramientas para afrontar las obligaciones que en realidad contraímos como Estado municipal, no de gestión. ¿Cuál es hoy la situación económica y financiera del municipio? ¿Con qué se han encontrado en este tiempo, no? Bueno, nosotros ya lo veníamos planteando, el día del acta de transferencia nos encontramos con una caja negativa de alrededor de 9.600.000 pesos, y bueno, esto quiere decir que tampoco estaba el dinero de los aguinaldos, tampoco el aumento de sueldo que se había otorgado en noviembre, no había nada disponible, entonces, bueno, la verdad que es muy complicado, es una situación que alarma, y bueno, estamos terminando de rever el resto de los compromisos que tiene el municipio, que en realidad con los que hemos recibido la gestión municipal. ¿Fondos de coparticipación ya han llegado, no? Sí, bueno, el primer desembolso de coparticipación que fue la semana pasada, bueno, con eso pudimos afrontar una parte de estos compromisos, incluso el aumento de noviembre, Fofindes también se ha recibido, bueno, pero este mes, por ejemplo, la coparticipación ha caído 5% aproximadamente en comparación con el mes de noviembre, también es algo que preocupa, sabemos que estamos frente a un escenario muy complicado, y que, bueno, no estamos ajenos los martelenses a la realidad de todo nuestro país, ¿no?